¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking, Dragon Ball Budokai de Enkaichi. Vamos a jugar una saga especial, la saga del androide definitivo. Aquí a lo mejor vemos al Super Saiyan 4 y con a lo mejor digo que seguro que lo vemos. Espero poder controlar al Super Saiyan 4 aquí. Salido del infierno, el nuevo androide número 17 se ha combinado con el otro número 17, dando lugar al Super Número 17. ¿Podrán los guerreros Zeta derrotar a este adversario creado por un par de científicos locos? Lo veremos en el siguiente episodio de Dragon Ball Budokai de Enkaichi o Dragon Ball Sparking. Es broma. Está el Super Saiyan 4 ahí, eh. Super Tocho. Derrota al enemigo con Kamehameha por 10. Creo que este combate va a ser difícil, gente. Creo que va a ser difícil, 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 difícil. Me acuerdo de Dragon Ball GT con el androide. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! ¡Oh! ¡No para, eh! ¡No para, tío! ¡No para, tío! ¡Sube! ¡No lo he matado! ¡No te creo! No le puedo dar ningún golpe, eh ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! Es que lo tenía que matar Es que no le he quitado la vida suficiente Está chungo, eh No creáis que es fácil Está chungo No le he quitado la vida suficiente Que le tendría que haber quitado, lógicamente Vamos a ver ¿Ya? No... ¡No lo he quitado la vida! ... ¡Gracias! 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 Ahora si le doy ¡Gracias! No, si me matará todavía. No para, tío. ¡Te lo comes! Me ha quedado poquísima vida, ¿eh? Me ha quedado poquísima vida, pero se lo ha comido tú. Tendría que haber podido absorberlo todo. Ha sido complicado. Es que pega mucho este androide. Hay que reconocer que el androide es bueno. Es bastante bueno. Pero me ha fastidiado un poquito, ¿eh? Mira, nos dan a Goku Super Saiyan 4. El auténtico androide definitivo. Y Ki más uno. Hemos completado la saga al 100%. Esta saga solo es un combate. Por fin, los superguerreros han derrotado al poderoso enemigo supernúmero 17. La Tierra y el resto de universos estará a salvo mientras siga aquí. Me ha costado, ¿eh? Ha sido complicadete. Y yo pensaba que no lo íbamos a completar. Son un poco más difíciles los combates cuando se tratan de uno. Bueno, lógicamente, es así, ¿no? Pero bueno, creo que hemos completado la saga al 100%. Vamos a verificarlo. Si no, no me hubiesen dado otra saga. Con lo cual, la cosa pinta que está bastante bien. La cosa pinta que está súper, súper, súper chula. Saga 100% completada. Con lo cual, pues ahora hay que ir a la venganza de los Saiyans, lógicamente. Chicos, gracias por estar aquí, por seguirme en el canal. Ya sabéis, canal secundario oficial. Os podéis suscribir Inside Gaming para juegos muy baratos. Además, podéis ayudar al canal si los compráis. Os registráis si los compráis a través del link de afiliado de la descripción. Y Twitter y redes sociales para cualquier cosa relacionada con Dragon Ball. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!